la sabrosura y le vamos a poner cebolla le vamos a echar la salsa primero que mi gente bonita le agregamos la salsa mira toda la quesadilla es quesadilla de de carne molida solo que ya vieron ustedes el guisadito que le hicimos bienvenidos a mi canal recetas con veronica como están espero que estén muy bien pero muy bien bueno mejor mi hermosa gente vamos a hacer unos unas deliciosas quesadillas con carne molida bueno vamos a poner agregar cuatro libras aquí dos y dos cuatro libras la vamos a agregar al sartén y tenemos nueve chiles guajillo los vamos a limpiar que mi gente linda le vamos a agregar un chorrito de aceite miren no mucho que aquí ya tenemos nuestra carne la vamos a agregar mire vamos a agregar así el aceite para que nuestra carne no se despegue no se pegue y así la vamos a poner aquí vamos a taparla pero le vamos a agregar aquí le vamos a agregar ajo eso es al al gusto de ustedes digo este de pimienta pero eso es algo ahora sí igual ustedes agreguen lo que ustedes quieran a mí me encanta así porque le quita toda la chiquilla que mi gente linda lo vamos a tapar así mire tantito para que se cocina el vapor lo vamos a bajar a 5 para que sea lento el cocimiento ok lo que vamos a hacer es quitarle la así y lo vamos a partir aquí así miren para poderlo utilizar nomás que le vamos a escurrir toda la la semilla ahorita se la sacudo y luego lo vamos a adorar en el aceite en el sartén mil y así lo cortan ustedes por pedacitos para poderlo lograr en el sartén mil si tú quieres sacarle antes la semilla se la puedes sacar antes y así vamos a seguir si tú quieres este se lo puedes quitar con la mano y así vamos a seguir cortando igual de la misma manera que mi gente linda entonces ahora miren ya nada más este este es el último chile que me queda entonces ya esto lo vamos a tirar todo y vamos a tratar de quitarle toda la semilla y vamos a agregar aceite a nuestros vamos a agregar aceite mire y claro que no se lo vamos a poner todo pero vamos a dar nuestro que mi gente linda el aceite ya está listo entonces le vamos a poner así mire ya le quite casi la mayoría de semilla pero no pasa nada si tiene semilla lo que van a hacer es aplastarle así para poder este que se me dio bueno nada más que se pasen el aceite porque no se puede pasar mucho tiempo porque si no se va a quemar es sólo para que se dore un poquito que siente bonito sólo así lo tienen que agarrar a tener y poner en una charolita qué y así vamos a seguir con el demás qué 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 me gente bonita no tienen que dejar que se tiene nada más de una belleza 9 y de una vez le van sacando porque si no se los quema y entonces ahora sí va a salir más bien amargo y ya está listo lo pueden guardar nada más voy a ocupar un poquito bueno le apagamos y así quedó nuestro chile lo vamos a reservar ok vamos a ver para menearle mire aquí le vamos a dar la vuelta bien porque ya se descongeló la carne aquí en eeuu viene bien descongelada viene congelada perdón pero pues ahorita ya se me descongeló entonces yo le voy a dar la a menearla bien y a darle la vuelta a toda ok aquí ya le damos la vuelta a este otro le vamos a dar la vuelta a este otro mío y lo vamos a hacer así todo y ahorita lo vamos a tapar ya que esté así lo vamos a tapar le vamos a poner un un poquito nada más de sal ok así mire solo es un puñito porque es para que agarre un poco de sal ok le tapamos recuérdense que la carne tiene que estar bien cocinada la carne molida porque es malo si sale cruda tiene que estar bien cocinada aquí mi gente ya tenemos el chile aquí tenemos una media taza de agua una lata de puré de tomate si ustedes quieren ponerle tomate ok vamos a agregar todo el chile aquí miren para poderlo licuar ok aquí ya tenemos el último chile lo vamos a llevar que es lo vamos a licuar ok listo ok ya lo licuamos ok mi gente ahorita aquí ya lo tenemos miren lo meneamos ya está bastante doradito ahora le vamos a agregar de una vez su salsa que les damos miren ok ahorita le vamos a agregar a todas las especies ok le meneamos miren para que nos quede muy bien que nos agarre ahorita le vamos a poner todas las especies y ahorita le ponemos miren ok mi gente bonita aquí tenemos clavo miren tenemos tomillo comino tomillo tenemos hierbabuena labrel hoja de aguacatillo y tenemos pimienta gorda y pimienta negra y tenemos también perejil y orégano también le vamos a agregar una cucharada en este yo no se me pidió se me perdió mi bolsita pero aquí voy a hacerlo yo y le voy a poner una cucharada de cada uno para ponérselo a nuestro guisado aquí tengo la orégano también aquí mi gente bonita miren aquí tenemos una cucharadita de pimienta negra tenemos cinco pimientas gordas un clavito un puñito de comino tenemos una cucharadita de una cucharada de tomillo tenemos cuatro hojas de labrel tenemos este hojitas de aguacatillo una cucharada de hierbabuena una cucharada de orégano y perejil media cucharada bueno se lo vamos a lo que vamos a hacer es hacer esto si ustedes tienen una como una almohadita póngansela esto es para que no se este está limpio está muy bien lavado lo vamos a meter a la olla ok mi gente linda ya tenemos todas las especies miren lo que vamos a hacer es abrirle en medio como un hoyito y dejarlo ahí y lo que vamos a hacer ahora es agregarle una cucharada de este consomé de pollo ok ustedes lo van probando ok ya nada más le mueven lo prueban y si ven que le falta más sal pues ustedes le ok lo dejamos servir por una media hora que se le vamos a bajar con una temperatura baja que se cocine en una media hora 35 minutos para que agarre el sabor de las especies ok mi gente linda aquí ya nos quedó listo miren ok vamos a hacer nuestra masa para nuestras quesadillas aquí tenemos 6 chiles jalapeños un aguacate y una media cebolla lo vamos a asar que ahí vamos a agregar un chorrito de aceite miren vamos a agregar nuestro y ahora nuestra cebolla ok le meneamos miren para que estén nuestros chiles doraditos miren y a nuestra cebolla también le vamos a seguir meneando ya es asado le apagamos lo reservamos vamos a hacer unas deliciosas tortillas mi gente ahorita tenemos una taza de harina de maíz se llama seca y media taza de harina de trigo bueno lo que vamos a hacer ahora es agregarle una pizca de sal si ustedes no quieren ponerle sal no le pongan pero le vamos a agregar ahora su agüita por el momento le vamos a agregar nada más tres cuartos de taza y lo vamos a amasar como le falta agüita le vamos a agregar toda la taza y vamos a seguir amasando que mi gente linda aquí ya nos quedó miren ya bien amasadita la vamos a reservar la vamos a tapar si ustedes quieren que les quede más suave más suave pero así está a punto para hacer nuestra quesadilla vamos a partir nuestro aguacate que vamos a ocupar miren y aquí lo salió le vamos a quitar eso negrito ok le sacamos la semilla miren y aquí ya nos queda te lo vamos a quitar lo ok le agregamos los chiles vamos a agregarle también el aguacate y todo el chile miren agregamos el último chile y ahorita lo vamos a licuar le agregamos una cucharada de sal miren y le vamos a agregar una taza de agua le vamos a poner otro un cuartito más y lo vamos ahora si lo vamos a llevar a licuar si ustedes quieren ponerle más sal es al gusto mi gente bueno que mi gente aguanta licuamos ya licuado y apagamos ahorita lo vamos a ir a hacer nuestras quesadillas ok vamos a hacer nuestras quesadillas lo destapamos que mi gente aguanta vamos a agarrar aquí un buen pedazo y lo vamos a agarrar así de esta manera miren ahí me gusta usar la la tortilladora miren y lo van a hacer así como un como un este churrito ok y ahora lo ponen aquí en medio y lo que van a hacer es agarrar su la el nylon lo estiran bien y ok lo que vamos a hacer es agarrar nuestra plancha y aplastarle y lo que vamos a hacer es volverle a dar así otra vuelta y agarrarlo fuerte háganlo fuerte y vuelven a dar aquí otra forma de esta manera y le aplastan y igual le van a a seguir dando otra vuelta y seguirle aplastando más ok aquí ya está lista la vamos a llevar a nuestro comal ok y la vamos a llevar a nuestro comal ok aquí ya tenemos nuestro comal calientito miren la vamos a poner acá y vamos a dejar que se cocine bueno ahí la vamos a tratar de pegar ok mi gente aguanta aquí ya está lista le dan la vuelta miren y ya la vamos a dejar que se cocine de este lado le damos la vuelta miren ok le damos la vuelta mi gente bonita ok le ponemos su carnita miren vamos a agregar aquí ya su carne de quesadilla carne molida de quesadilla mi gente bonita deliciosa super sabrosa bueno ahora le vamos a poner su queso de deshebrar miren ahí está una verdaderamente delicia riquísimo mi gente bonita bueno ahora le vamos a dar la vuelta miren mucho cuidado que no se les caiga el quesito que mi gente bonita ya está listo lo vamos a poner lo vamos a llevar al plato para que nos nos la preparemos miren que que mi gente bonita la abrimos así miren que delicia una sabrosura y le vamos a poner cebolla le vamos a echar la salsa primero que mi gente bonita le agregamos la salsa miren a toda la quesadilla es quesadilla de carne molida solo que ya vieron ustedes el guisadito que le hicimos le agregamos su cebolla y esto está mi gente bonita esto para comerciales bueno vamos a no la vamos a comer la vamos a cerrar y ahorita les enseño como no la comemos ok mi gente también así me ha quedado esta deliciosa quesadilla bueno la vamos a comercial pero está caliente mi gente bonita bueno nos vamos a hacer para que ustedes vean la mordida que le vamos a hoy y está caliente está caliente mi gente bonita muy verdadera delicia miren le voy a hacer acercamiento que mi gente bonita miren la vamos a partir y miren miren esa delicia mi gente bonita del quesito ahí está el queso una delicia ahí está el quesito miren hasta la próxima con un nuevo dedito que Dios les bendiga déjenme su like suscríbanse ahí les voy a dejar la recetita abajo bye bye que Dios les bendiga bye bye hasta la próxima con un Umm bye